No es cierto señor, no es cierto, que no quedan floreadores, o decir que los cantores de nuestras cosas al muerto, hay que estar siempre despiertos para no perder el camino, se lo dice Mario Pino, paisano entre los paisanos, galarcero y entrerriano, y sobre todo argentino. Mario Antonio Pino, 42 años, nació en Galarza, provincia de Entre Ríos, el 14 de agosto de 1961, hijo de Leonor Mayotti y Fernando Pino, 9 hermanos, Julio Enrique, Abel Rosario, Blanca Dolores, Delia Rita, María Raquel, Miguel Ángel, Fernando, Carlos Alberto y Juan José, 5 hijos, Jesús Ancelo, Silvia Leonor, Jesús Fernando, María del Valle y Milton Mariano, y una nieta, Aline Alejandra. Leonor Mayotti de Pino es mamá del paisador Mario Pino, que ha iniciado una travesía, ¿desde dónde, Nori? ¿Desde Guardia Escolta Santiago del Estero? ¿Hace cuánto? Y partió el 16 a la tarde. Ahora comentando, Nori, ¿en qué forma está realizando este trayecto Mario? Bueno, Mario está realizando este trayecto a caballo. Partió desde Guardia Escolta en un caballo, dos mulos, su perro y la inmensa de San Nicolás. ¿Esto es, eh, pensá que es una promesa, Leonor, o es una, nada más que una idea que se le ocurrió a él de regresarla de allá hasta su pueblo? No. Según él nos viene diciendo hace mucho tiempo que él había hecho una promesa de unir Santiago del Estero con Galarza, su pueblo natal. Ahora no sé si yo me imagino que puede ser cuando tuvo al nene tan enfermo que haya hecho esa promesa. ¿Es con la Virgen de...? De San Nicolás. De San Nicolás. Este, ¿sabés en este momento en qué lugar se encuentra? Hoy a la mañana me habló y se encuentra en Aranguren, acá en Entre Ríos. Francamente tengo como un nudo en la garganta, por tantas cosas que, por primer lugar porque ya entré en mi provincia, porque ya estoy con mi gente. Yo salí de Santiago del Estero ya hace como 15, como 18 días más o menos, y vamos con rumbo a Galarza. Pero apenas pasé, apenas pasé el río, lo primero que hice, compré dos tiras de costilla y me senté bajo una planta a comer. Total, ya estaba en mi provincia. Y después que diga lo que sea, lo que Dios quiera. ¿El mate? Tengo un mate de guampa, tengo un chifle, que son recuerdos de gente, de añares. Ahí en una maleta traigo un estribo de madera que me lo supo regalar un hombre con 98 años de edad, allá en Santiago del Estero, que el padre de él era caballerizo de los Tahuadas. Y me supo regalar el estribo ese que tiene más de 100 y pico de años. Porque yo le comentaba que en Galarza hay una casa en la cultura y que de a poco están juntando las cosas. Y no fue tan grande el regalo, quizás, no fue tanto el valor, sino la emoción. La emoción que me causó al verlo lagrimear al hombre cuando me entregó el estribo. Y tantas cosas te regala el camino, tantas amistades como llegar a esta casa de don Romero. Que me dijo, amigo, arrímese, no habrá mucha sombra, pero hay un rancho humilde, pero con un montón de cosas lindas para compartir. Y estábamos por ahí justo para comer un asado y vamos con rumbo a Galarza si Dios quiere la Virgen. Esta tarde vamos a hacer otros kilómetros más, capaz que para fin de semana podremos llegar, si Dios quiere, andando bien. ¿Por qué dice Podemos? ¿Por usted y el acompañante? Sí, porque somos cuatro, cinco, mejor dicho, en el camino. En el camino somos cinco, mis dos montados, mi perro, yo y la esperanza de llegar. ¿Y cómo no va a llegar? ¿Cuántos kilómetros ha hecho ya? Ya llevamos casi cerca de 800 más o menos. Pero está al laito ya de los pagos ya. Y aparte del cansancio que tenemos, nos da ganas de retosar. Claro. Cuando uno llega a la querencia madre querida, así como para tirar una patada igual con caballo y salir retosando, pegando unos relinches, pero estoy contento, gracias a Dios. ¿Cuánto hace que no visitaba su pueblo natal? Y anduve yo en enero, anduve en una fiesta grande que se hace en Galarza, en una jineteada. Y ahora, bueno, vengo para cumplir la promesa. Yo hice una promesa, le estaba contando de cosas, pero yo vengo cumpliendo una promesa que hace ocho años, cuando nació mi nene, tuvo un problema. Y a los tres años tuvo la Meneguiti, la Meneguiti del caballo. Y gracias a Dios, yo le pedí a Dios que si él quedaba sin secuela, le prometí a la Virgen que yo le iba a traer una imagen de la Virgen de Rosario de San Nicolás, sacándola de la puerta de la iglesia, del pueblito donde estoy yo, acá a la iglesia de mi pueblo Galarza. La iba a traer a lomo de caballo. Y salí con esa misión de cumplirla y hasta ahora, gracias a Dios, vamos cumpliéndola por lo menos. ¿Y usted dónde está en Santiago o a cuántos kilómetros de la ciudad capital se encuentra? Y yo estoy bastante retirado. El pueblo de donde yo salgo es Guardia Escolta, un pueblito chiquito. Es más grande el cementerio que el pueblo, así que con eso le digo todo. Pero mucha gente amiga, mucha gente humilde. El santiagueño tiene, lo poco que tiene es mucho para uno, porque lo que tiene se lo entrega de corazón. Y yo hace casi 20 años que estoy ya en Santiago del Estero. Me fui de Entre Ríos, con una broma y todo, me fui de Entre Ríos porque a mí me gusta andar lento. Porque dice que los santiagueños andan lento. Sí, sí, gracias a Dios. Hasta ahora andamos bien, tirando por lo menos, pero bien, con salud. Y como buen entrerriano ha de hacer uso de la siesta, ¿no? Porque los santiagueños estean bastante. Y de vez en cuando hacemos, de vez en cuando por lo menos dormimos un rato. Y el santiagueño dice que hay veces que cuando se acuesta a dormir, se le hace tarde para cestear, así que... Claro. Y bueno, uno para descansar también hace lo mismo. ¿Cómo se llevan con los tucumanos? Y bueno, con el tucumano no... eso ya es como... es todo de punta. El santiagueño dice que el tucumano ya no dice algarrobo. Sí. Si no dice algo, robo. Yo salí, yo salí ya hace varios días, pero salí montando dos mulares, dos mulos blancos. Y por eso le digo que lo que te regala el camino es algo increíble. Yo he conocido en Huanquero a uno muchacho racini. Y al pasar Logroño se me cortó el mulo con un fondo, una botella en la ruta. Desgraciadamente la ruta parece que tan hecha nada más que para los vehículos. Jamás van a pensar en el gaucho, en el hombre que anda a caballo. Y la banquina hice casi 100 kilómetros por el medio de la ruta. Porque no hay banquina. Y en la parte de la banquina abajo es pantano. Y bueno, cuando se me corta el mulo yo lo volteé, lo hice echar en la ruta y hice fuego y le quemé donde se me cortó. Y lo venía trayendo con inyección, más o menos hice casi 100 y pico kilómetros más. Y cuando llegué ahí a Huanquero me vine hasta un pueblito siguiente, no me acuerdo cómo es el nombre. Y estaba tomando mate en la casa de un tal espeso, de esa gente que te regala el camino gaucho vamos a decir. Porque el gaucho no es solo vestirse de paisano. Gaucho puede ser aquel que usa pantalón. Pero gaucho viene creo que de la gauchada, del que te brinda. Y llegó un auto, dice andamos en busca del dueño de los mulos blancos. Yo no conocía a nadie. Y dice, lo vamos a llevar. Y si en suyo le digo yo como broma todavía llévelo. Y lo pusimos a conversar y le conté de que se me había estropeado un mulo, se me había mancado un mulo. Mire mi amigo dice, yo acá a 15 kilómetros tengo un caballo y una yegua. Si usted lo necesita llévelo. Sin conocerlo a él yo conocía a los hermanos, que es don Mario Racine y Tocayo. Y me hizo unos papeles, jugué a la jefatura haciéndonos papeles para cedérselo. Claro, cedérmelo a los caballos hasta que yo llegara acá. Y gracias a él he podido continuar esto. Si no, todavía, bueno, iba a estar bastante retirado. Así que un saludo grande, porque esta copia, como usted me la da, le voy a hacer una copia y le voy a regalar también al hombre. Lo saludo también a los muchachos de la jefatura de Huanquero. A un hombre de las Avispas, a un tal barrio, que también te abre las puertas. Y después Peso, en Guardia, en el Guardia Escolta, en Pueblito, hay un hombre que... Que son gringos, pero por su sangre corre sangre gaucha. Son de apellido Herbeta, también muchachos que me han ayudado mucho. Hay un tal Jorro, un viejito Jorro, que yo le digo que es mi viejo, porque tiene cosas muy parecidas a mi padre. Y cuando iba a venir, fue y dijo a mi casa que... Que a él no le gustaban las despedidas. Y por eso no iba a poder ir a despedirme. Y después la gente, hay un tal Amaral también. Un hombre que me alcanzó como a 15 kilómetros del pueblo, ya viniendo. Y me dijo, Mario, ¿te hace falta algo? No, le digo, gracias a Dios tengo. Y si yo te voy a traer una lona, me alcanzó una lona para taparlo al ladero. Y como diciendo, para que se tome una caña, me entregó unos pesos. Cosas que uno jamás espera. Hay veces que las palabras te traicionan. Que uno jamás espera de que hay tanta gente que te acepte o que en el camino le gustan las cosas que uno hace. Después le agradezco a todos los chicos del colegio, a la maestra, a Doña Nieves, Marinari. Que es una mujer que me brindó todo el apoyo cuando iba a salir. Como en eso a tanta gente, que me disculpe a algunos si me olvido. Pero de que sí, lo llevo en el corazón. Y aparte de ser esto por mi hijo, por mi pequeño, lo hago porque pasan tantas cosas. Lo hago pidiéndole a Dios por aquel que mata, por el que roba, por el que viola, por el que tiene envidia. Por el que hace cosas sin saber, por el que la hace sabiendo, por el que necesita. Por el que tiene tanto y no se fija alrededor. Por todo eso, todo creo que si ponemos un granito de arena, todo puede cambiar. Por la corrupción. Porque hay tantas cosas, mire, de que uno se pone... No puede ni prender la radio ni el televisor. Más lo que te amarga. Y muchas veces dicen, lo ven a uno de paisano, dice, mira el gaucho aquel, o el bruto. Pero yo prefiero ser un gaucho. Y no estar vistiendo, no con esto quiero desmerecer, no estar vistiendo de lujo. Pero tener la cabeza llena de cosas malas. Yo, gracias a Dios, me siento en mi casa, tomo mate amargo, pero lo tomo con honor. Yo nací en un pago entrerriano, soy del ambiente, campero vivo en Santiago el Estero, con gran orgullo paisano. Frente a frente, mano a mano, siempre anduve por la vida. Solo, por huellas perdidas, fue el gusto para mi andar. Y nunca quise mostrar las marcas de mis heridas. Muy bien, escúcheme una cosa. ¿Y qué lo indujo a usted de un principio, no digamos ahora, no es cierto, que ya está acostumbrado a esto? A esto que nosotros queremos rescatar como un pequeño canal local. Bregamos siempre por no perder las tradiciones nuestras, no es cierto, para que esto no se pierda en el tiempo, que no se mate la tradición, no es cierto. Nosotros andamos siempre detrás de las domas, de las fiestas campestres, de todo esto. Por eso nos interesa una nota de esta, que como usted estaba diciendo recién, prende el televisor y lo único que ve es violencia, muerte, corrupción. Y estas notas son realmente las que le agradan a la gente. Yo soy uno de esos, yo tengo 18 quebraduras en el cuerpo. Tengo 16 de jineteada y 2 de yerra. Pero no me gusta, como le dije recién, no me gusta mostrar las heridas. Pero yo a la tradición la voy a defender hasta que muera. Tengo un pequeñito que es astilla del mismo palo. Yo siempre digo que es el puntal para que no se caiga el viejo. Tiene 8 años y a mí no me dice papá, me dice che viejo. Y la palabra che creo que no está del lado de que la persona no respeta. La palabra che es más que amigo. Nosotros a mi vieja, a mi padre lo tratamos de usted. Lo tratábamos de usted. Pero quizá no tenemos la confianza que tiene mi pequeño conmigo. Y después tengo otro en Galarse, en mi pueblo. Yo desgraciadamente la vida me separó. Pero tengo hijos y los recuerdo a cada momento. Y yo hablo a veces dos veces, tres veces, por semana, cuando puedo, le llamo por teléfono. Aunque no es lo mismo estar juntos. Pero, qué sé yo, se me hace como un nudo al no poder tenerlo conmigo. Si Dios y la Virgen quiere, le va a guiar el camino para que vayan por el camino del bien. Y la tradición, la tradición no va a morir mientras haya gente que la defienda. Mientras haya gente que la rescate. Yo a mi pequeño, o a todos los chicos, le digo que primero hay que mirar el terreno suyo. Hay que ver el terreno de su casa. Después que conozca el terreno de su casa, que recorra su pueblo. Después de su pueblo, su provincia. Después de su provincia, su país. Y al ver que conozca bien lo que tiene en su país, recién que mire para lo de afuera. Que tiene que valorar tantas cosas lindas que tiene este país. Y no que venga y te enseguezcan los brillantes de afuera, donde viene el roquero, que traen la droga, que sube en un escenario y meten multitudes de juventud. Hay veces se bajan el pantalón y te muestran la cola y te cantan cosas que uno no entiende. No se sabe si te insultan, si te putean la madre o te están cantando bien. Y hay veces capaz que hay uno que está cantando una milonga y dice, mira ese siempre con lo mismo. Pero no hay verdad de que, como te diga la milonga y que te diga el tango. Y es argentino, es cosa nuestra. Por eso la tradición lo va a morir mientras haya gente que la defienda. Yo, a mí me gusta la jineteada. Es el deporte, lo que más me gusta es el caballo. Y quisiera el día que muera morir tapado con caballo y rodeado con perro. Creo que descansaría en paz mi alma. Bueno, escúcheme, usted tiene todavía familiares en Galarza, me dijo, ¿no? Sí, sí. ¿Su mamá? Tengo mi mamá y tengo ocho hermanos. Éramos diez hermanos y desgraciadamente uno no está. Y después, al poco tiempo que se marchó mi hermano, se fue mi viejo. Y mi vieja, una mujer que, que, luchadora, gringa, pero de esas gringas que no le tiene miedo al frío. De esas gringas que no le importan los calores. No le importa si el camino tiene espina o si es arena. Es una de esas gringas que reempuja para adelante. Y esa vieja ha luchado. Después que faltó el compañero. No, jamás, ni antes ni después que faltara mi viejo, jamás nos faltó un bocado de pan. Jamás nos faltó un bocado de pan. Y cuando se fue su viejo, como usted lo llama cariñosamente, ¿el más chico qué edad tenía? La más chica tendría seis años. Y nosotros, yo estaba trabajando en una estancia cuando me llegó la noticia, como las once de la noche, que había faltado mi padre. Yo sabía sentarme con mi padre en el medio del campo a conversar. Y por ahí le decía, viejo, no tomes que la bebida te hace mal. Y me decía, yo soy tu padre. Y a mí nadie, pero es la bebida que lo dominaba. Y creo que no ha sido una mala persona porque estuvo 40 años en una estancia. Y nacimos y nos criamos los 10, bajo el mismo techo y en el mismo campo. Y nunca jamás nos faltó un bocado de pan. Habrá tenido su defeta, habrá sido tomador, todo lo que sea. Pero era como el Ñandú para cuidar los pichones. Y usted teniendo esa experiencia de vida, ¿no es cierto?, de su padre, con la bebida, ¿cómo se comporta usted y máxime en estas trayectorias como ahora? Yo le voy a traer a colación que usted como buen paisano y recordando la tradición, ha de acordarse sin duda alguna de un lamentable hecho, cual fue la desaparición de Jorge Cafrune. Sí, pero para mí, si me tocaría quedarme en el camino, como Cafrune moriría contento. Porque Cafrune murió defendiéndolo de él. Cafrune murió honrando la tradición. Y Cafrune murió mirando siempre adelante. A mí siempre me gustó, no me gusta retroceder. No me gusta retroceder. Y menos con la verdad. Hay cosas que odio, es la injusticia. Yo cuando, con la injusticia, mire, no sé, quisiera que sea una ruta en contra. Y donde hay injusticia más vale que Dios me cierre los ojos. Eso es lo que yo quisiera explicarle a la juventud, a los chicos, que hay que dejar del auto todo lo malo. Se puede acomodar esto, pero tirando junto. Tirando junto. Cuando uno tira por un lado y otro para el otro, es como dos caballos en el carro. Si uno tira el otro a floja, no va a salir del pantano. Fíjese que sin desmerecer lo nuestro, lo de nuestros pagos, ¿no es cierto? Porque sería una ingratitud de mi parte hacerlo. Pero yo he pasado por Santiago del Estero, por Tucumán, por Salta. He ido hasta la quebrada de Humahuaca. He andado por el tren a las nubes. Por todas esas partes que nos recuerdan tanto la tradición. Y he venido acá a mi pueblo y he dicho con mucho orgullo de argentino, en este caso, que allá parece que se hubiera mamado más la patria en esas latitudes. Hay más fervor patriótico en esas partes. Cuando usted canta el himno nacional a 4.000 metros sobre el nivel del mar, como es en La Polvorilla o en San Antonio de los Cobres, en esas partes, no sé si se parece que uno está más cerca del cielo, más cerca quizá de Dios, pero me parece que aflora más el patriotismo de nosotros los argentinos en el noroeste. Yo digo que es así, es así. Y es lo mismo, lo mismo que uno valora a la madre cuando no la tiene. O valora a la madre cuando está lejos. O cuando la perdió, sí tiene razón. Perdón, pero la patria también. Yo, lo mío siempre fue la jineteada. Y hay veces cuando empieza una jineteada, hay gente que se asombra porque yo canto el himno nacional. Yo soy animador de jineteada y lo canto porque me siento patriota y parece que por mis venas me corre hormiga. Porque yo me siento argentino. Una vuelta, no sé si estuve mal o estuve bien. Estaba en Córdoba, en Metinger Córdoba, en una jineteada. Y entonaron las notas del himno nacional y había unos que estaban atrás, metas, carcajadas y gritos. Cantaba el himno pero transpiraba. Y cuando se terminó el himno, lo único que le dije, que yo era argentino. Y que lo que hacía, lo hacía con respeto. Y si ellos no se sentían argentinos, ¿qué más vale se retiraran? ¿Qué más vale se retiraran? Aunque yo no cobrara un peso la animación, no me interesaba. Y qué sé yo. Y ahí ese día me inspiró para escribir algo que dice Me quedo con la jineteada y no la cambio jamás. Por la llamada ciudad que hay tanta gente drogada. Detenidos, zapatadas por robo y violación. Y en el fútbol un montón de patotas se pelean. Mientras aquí se jinetea con sentir de tradición. Se escucha el animador con la mayor expresión mientras la televisión te pone de mal humor. Donde aparece el señor que por pantalla se ve y yo no entiendo por qué a nuestra patria argentina nos quitaron las Malvinas y hay quien practica el inglés. Son versos de su autoría. Sí, sí. Son cosas que le pasa a uno muchas veces por la mente. Y se desahoga nada más que con un lápiz y un simple papel. Y bueno, pero es la expresión que sale de adentro, de un buen argentino, de un autóctono argentino. Que lo siente. Usted sabe que esto que tenemos enfrente, esta cámara, descubre tantas cosas como descubre las buenas, descubre las malas. Me trae al recuerdo lo que usted dice porque en varias oportunidades he visto funcionarios de alto rango que mientras está cantando el himno ellos están comentando entre sí, riéndose, divirtiéndose. Y son funcionarios que deberían dar el ejemplo de patriotismo, entre otras cosas, ¿no? Es así. Hay una persona acá que es el ídolo de todos los argentinos. Tiene su defecto. Ha tenido problemas. No tiene nada que ver con el deporte de la jineteada. Ha tenido sus tremendos tropiezos. Pero cuando anduvo bien, lo apoyamos. Y cuando estuvo en la mala, mucho los criticamos. Y yo fui un admirador porque muy poco, muy poco argentino, los he visto cantar el himno nacional y ponerse la mano en el corazón, como lo ha hecho Diego Maradona. Aunque después haya tenido su tropiezo, es cosa de otro mundo. Pero para mí, me sentía hasta más patriota, me sentía yo. Y el himno nacional, cuando uno lo escucha, no en su pueblo, capaz que en su pueblo no le da tanto valor, como no le da tanto valor cuando tiene la madre en el hogar. Pero cuando la madre no está miércoles, que no hay quien te tienda la mesa, quien te lave la ropa, ahí te das cuenta de que te falta tu madre. Y ahí te das cuenta que esa es la joya más cara que vos no podés comprarla, porque vos al oro lo compras con dinero, lo pagás como sea. Pero el cariño de una madre no se paga. No tiene precio. Yo creo que para pagar el cariño de la madre vas a vivir empeñado toda tu vida y mientras descanse, vas a seguir empeñado. Porque no tiene precio. Bueno, usted sin duda alguna no ha ido a la universidad, ¿no? No. Pero tiene el estudio de la vida, de la trayectoria, ¿no? La universidad de la vida nos enseña tantas cosas que no por ser tan simples dejan de ser importantes, ¿no? No, yo tengo apenas séptimo grado. Hay veces que me cuesta te sacar una cuenta de dividir o me cuesta multiplicar. Lo que sé es que soy argentino. Y yo creo que no hay escuela que te enseñe, como dijo Héctor Unpierre, un payador oriental, dice cosas que francamente son verdades. No me pertenece a mí. Lo que saco del morral es del ambiente rural de donde los recogí. Son cositas que aprendí andando de guricito y que ahora le transmito a manera de elección. Lo que enseñan los fogón no está en los libros escritos. Y eso es una gran verdad. Es un hombre que ha recorrido mucho. Y eso te lo enseña el camino. Yo creo que no hay una facultad que te enseñe esas cosas. No hay una facultad que te enseñe lo que es compartir con un gaucho, lo que es compartir con un caballo. Cosas, tantas cosas, mire que sería muy poco. Son lecciones de vida. Sería muy poco, qué sé yo, un día, una semana, un mes, un año para tratar todos estos temas. Yo escuché en varias oportunidades que hay mucha gente reconocida con la madre, sobre todo en el Día de la Madre. La recordamos, por ahí la olvidamos durante 300 días del año a veces, porque somos muy ingratos. Pero recuerdo haber escuchado en varias oportunidades que hay gente que dice agradezco a mi madre por la vida que me dio, pero más por la sabiduría de vida que me brindó. Lo que enseña la madre a través de los años, ¿no? Como una vez había un lápiz y un papel que tenía ganas de escribir cosas. Y por eso le digo yo que la madre se valora estando lejos. y puso una cosa que dice primero hay que valorarla y que sepa valorarla el que la tenga en vida. Es muy triste, debe ser muy triste ir a llorarla después cuando no está. Primero hay que, creo que hay que valorarlo lo que dale cuando uno puede. Yo con mi vieja, como le decía, vivo recontra empeñado. Claro. Siempre en deuda con ella. Siempre en deuda con mi madre porque es la progenitora de mis días. Claro. Y eso no sé, no sé, qué sé yo. Hay veces que se hace un nudo en la gargante, las palabras te traicionan, como le decía, porque te emociona. Para mí, mi madre, yo no le digo mamá, no le digo usted. Yo le digo, che vieja, yo hablo con mi madre, la piropeo como la mejor novia del mundo. Y yo a mi vieja, no sé, voy a una fiesta, la saco a bailar. Aunque los otros digan, mira, aquel anda bailando con la madre, pero a mí no me interesa. Yo lo que quiero es ser feliz con ella. Hay veces que yo voy y aunque usted no lo crea, mi vieja tiene 62 años, yo tengo 37 años de edad. Y voy y me acuesto en la cama con ella. Claro. Yo me siento, francamente, me siento más pequeño. Y ese papel y ese lápiz que le decía, dice, madre, yo quiero cantarte hoy que me encuentro tan lejos y así tus dulces consejos con esto quiero pagarte. Porque, madre, abrazarte en este momento deseo. Estar lejos tuyo es feo, quisiera darte un abrazo, volver a estar en tus brazos y sentirme un niño de nuevo. Madre, aquí tengo alegría y también muchos amigos. Pero me falta tu abrigo, sea el de tu compañía. Por eso que día a día le estoy pidiendo al Señor que me haga un gran favor poder traerte conmigo. Pues ser feliz no consigo si me falta tu calor. De muy chico me alejé. Andar era mi destino. Él recorrió mil caminos y en ninguno te olvidé. Pues siempre te llevaré bien cerca del corazón. Y hoy, madre, con emoción en este verso te digo, si con vos malijones he sido madre hoy te pido perdón. Madre, te estoy escribiendo con lágrimas en los ojos. Por tus recuerdos no aflojo aunque mucho estoy sufriendo. Pero debo ir comprendiendo dentro de este bello encuadre porque madre nunca es tarde siga mandando consejo que se sabe estando lejos qué valor tiene una madre. Madre, al mundo me trajiste entre tormento y dolor y luego tu dulce amor sin falsedad me lo diste. ¿Cuántas caricias me hiciste con ardiente frenesí? Y con ella me dormí pero hoy debo comprender cuántas veces sin comer pasaste por darme a mí. Madre, yo nunca te olvido. De eso debe estar segura. ¿Cómo olvidar tu ternura siendo un hijo bien nacido? Por eso que ahora te digo secándome un lagrimón con cariño y emoción yo jamás te de olvidar pues te tengo en el altar de mi gaucho corazón. Y le deseamos desde acá en nombre de todo nuestro pueblo que tenga un feliz viaje y un mejor regreso. Muchas gracias por todo. Hay pueblos que yo he pasado que han dicho porque cómo no les avisaba o cómo no había avisado. Igual que allá donde yo salí hay gente que sí sabía y hay gente que no. Pero yo esto no lo hacía como un turismo. Yo esto lo hacía para cumplir una deuda que yo tenía. Y las promesas son deuda y las deudas se deben pagar. Y por eso hay veces que no entro a los pueblos. No es porque ande disparando o nada. Yo soy medio hecho a hacha como le decía hoy. Pero no es que le mezquine a la cámara. Francamente me emociona. de que hayan venido acá y le agradezco de corazón porque esto es un recuerdo ni que sea para el día de mañana que tenga mis pichones que lo vea y para mi pueblo para la gente de Guardia Escolta ese humilde poblito que me abrió las puertas un día sin conocer a nadie que llegué y me dijeron Pino o Entre Riano como me llaman acá se cuenta que es tu casa. Por eso les agradezco a tanta gente. Les agradezco a ustedes les agradezco a Don Romero y como en este pueblo de Ramírez le agradezco a Don Romero acá en Crespo estaba el hombre del bar Don Espíndola Don Espíndola también que anoche me ha brindado todo y hay tantos pueblos para atrás que uno ha llegado ni quisiera tomar mate ahí en el otro pueblo siguiente como es Racedo hay un viejito un viejito con una señora me llaman una parrilla chiquita que tengo porque yo me había olvidado tenía un asador chiquito me había olvidado allá donde había comido en el otro pueblo anterior y me dijo bueno no será un asador pero tome le vamos a regalar una parrilla y la traigo a la parrilla con muchos recuerdos la voy a guardar también le agradezco de tal forma a tanta gente que me haya apoyado ni que sea con el pensamiento por eso pido por tanta gente por eso pido por nuestro país pido por la juventud para que el día de mañana le sea un mundo mejor por eso hago este viaje ¿y cuándo emprende el regreso de Galarza para Santiago de nuevo? y más o menos como el 7 el 8 si Dios quiere porque yo de acá llevo una reliquia que está en manos de los pinos llevo un carro que me regalara un tío hermano de mi padre que tiene más de 150 años y lo llevo para la provincia de Santiago porque yo como en broma le digo tío véndame un carro y me dice no que te voy a vender un carro hijo te voy a regalar uno que era de mi abuelo para que lo tengas como recuerdo porque yo ya tengo poco hilo como diciendo él tiene 60 y pico de años pero esos viejos esos viejos son duros esos viejos tienen pero como la planta como el ñanduvai tienen un macho abajo que no están para tumbarlo y dígame ¿cómo lo va a llevar a ese carro? y lo voy a cargar lo voy a cargar en un camión con los caballos y por lo menos el día de mañana ni que sea para tenerlo ahí o atarlo un día y salir a dar una vuelta por el pueblo nada más que para decir bueno este carro con orgullo decir este carro era de mi abuelo de mi bisabuelo me lo regaló un tío y lo tengo si tiene 150 años y hasta hace cosas de pocos meses lo agarraba y lo ataba todavía para sacar poste sacar leña de la costa salmón salmón de la costa salmón salmón por el salmón 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 ord소� Arenas o les los Ya confío su promesa. Gracias. Hemos cumplido lo que hemos prometido Así como yo necesité de la Virgen Así como le he pedido a Dios No solo por mi hijo Que está conmigo Sino por los que no tampoco están conmigo Por ellas dos Por el otro Pido por mi madre, por mi familia He pedido por la juventud Para que el día de mañana tenga un futuro mejor He pedido por la gente que toma He pedido por Por aquel que no tiene trabajo He pedido por los colonos Por el que se droga He pedido por aquel Que envidia o que tiene tanto Y no se fija alrededor Yo sé que quizás es poco lo que he hecho Pero De granito de arena se hace montaña de arena Y aunque muchos habrán dicho Que es una locura lo que hace uno Póngale que sea una locura Pero yo quisiera Que todos tengan lo que sea Aportar un granito de arena Y cuando se tira en yunta Se sale adelante Cuando tira y afloja a uno Nunca vamos a salir adelante Por eso hago estas cosas Eh, ¿hasta cuándo te quedás acá Mario? Y yo creo que si hace la fiesta Si se hace la jineteada del domingo que viene Quedaría una semana Y si no Tendré que marchar antes ¿Y el regreso cómo sería? No, no, el regreso lo cargo en camión Ya cumplí Lo que llevé prometido lo cumplí En regreso se encargo en camión Y llevo los caballos de vuelta Bueno Mario, entonces feliz de estaría Y bueno, este Bienvenido a nuestro pueblo Gracias, gracias De todo corazón Y espero que Dios los bendiga Hemos llegado hoy a la casa de Leonor Mayotti Viuda de Pino La mamá de Mario También vamos a Estamos con una de sus hermanas Delia Y bueno, ellas nos van a contar Agradecerle por supuesto Todo esto de entregarnos material De recibirnos en su casa Y bueno, poder disfrutar seguramente Todos ustedes De este programa especial Buenas noches Leonor Y buenas noches Delia ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios Contenta de estar acá Al menos Haciendo un reportaje con vos Vamos a ver que respondemos Bueno Leonor Hoy a Ya a fines prácticamente Del año 2003 ¿Cómo se siente Revivir todo aquello Del año 99 Cuando Mario Cumple su promesa? Y me parece Que estamos en el día De que él vino ¿Viste? Yo no lo había visto Hace un tiempo Ese que hace Y está tan lindo Que por ahí Te emociona Te da risa Te da ganas de llorar Te da de todo Bueno y cuánto tiempo hace Que no lo vea Mario Y en agosto Fuimos para el cumpleaños En agosto estuvieron En Santiago del Estero ¿Cómo está todo por allá? Está muy lindo A lo que era antes A lo que está ahora Antes era todo monte Ahora está todo descampado Todo sembrado Muy lindo Cambió mucho Bueno y contenta De que Mario Esté allí Bueno esté trabajando Esté bien En ese lugar O quisiera Que esté más cerca Para decirte verdad Si estuviera cerca Mejor no Pero Ahí está Toda la vida de él Él tiene su carpintería Tiene su nueva familia Tiene su hijo Tiene sus amigos Tiene su trabajo Porque no le da asco A nada Hace de todo Hasta de zapatero A ver ya que habla De carpintería Cuéntenos Cuéntenos Cómo es un día Una semana de Mario Allá en Santiago del Estero ¿Qué tareas realiza? Tareas de animales Trabajo de campo Trabajo de carpintería Trabajo de zapatero Es soldador Es tornero Hace tranqueras Hace cepos Hace mangas Te estoy haciendo Una propaganda Sí Y todo lo referente A artesanía Todo ¿Artesanía Delia nos desea? Sí también En Por ejemplo Artesanía en madera En plata O también Trabajos de ¿Cómo es? En cueros Cintos Todo tipo de Que sea Referente A ¿Cómo es? A la artesanía Maderas Anillos Trabajo con cadenas Con monedas Con trenzas Bueno Y El fin de semana Se va a la jineteada Fin de semana Animación de jineteada Mucho trabajo Tienen ¿No? Mucho trabajo Mucho trabajo Recorriendo el país A veces Que salen los viernes De la casa de él Y vuelven los martes Bueno y ahora Muy prontito Nos contaban Se va a ir Ya ¿Va a dejar la Argentina Se va a animar a Brasil? Ah va a Brasil Para diciembre Se va a Brasil A animar una jineteada Bueno Delia ¿Qué se siente? Hace un ratito Nada más Estaba reviviendo Todo aquello De la llegada De Mario ¿Qué se siente Volver a revivir Ese momento? ¿Cómo vivieron Ese momento La llegada de Mario Después de haber Cumplido su promesa? Mirá mi ángel Yo te diré Que cuando él Llegó Nosotros no sabíamos O sea Yo no sabía al menos Yo lo encontré Acá en casa Te digo Que lo esperábamos Pero no pensábamos Que iba a llegar Tan temprano ¿Viste? Y Pero para mí Fue una emoción Muy grande Una alegría Haber cumplido Una promesa Que él Aparentemente Hace mucho tiempo Que la tenía Que no la había cumplido Te digo Que nosotros Somos una familia De mucha fe Este Creemos mucho en Dios Y las promesas Que tenemos Siempre las cumplimos Yo lo entiendo Perfectamente a él Porque somos similares ¿Viste? De mucho andar De mucho Del conocer De tener mucha amistad Amistad sana ¿No es cierto? Sana y buena en realidad Y Mario Uno de los hermanos Que yo más Contacto Tengo con él Este Congenio más Con él Es una persona Para mí Súper especial O sea que Sin desmerecer A ninguno De los otros Porque los adoro A todos Son mis hermanos Son mi sangre Mi raza Son todo para mí ¿No es cierto? Pero Para mí Es algo especial Mario Congeniamos Y No sé Le duele algo a él Me duele a mí Sufre Por su familia O toda la historia De su vida Que haya tenido Muy similar a la mía De mucho andar De mucho andar Pero bueno Es historia de vida Que cada uno Va formando En el transcurso De la vida Son experiencias Muy lindas Yo te digo Que Como ya te dije Tengo hermanos Y no creo que ninguno Sea mejor Ni peor Para mí son todos iguales Pero Como ya te dije Sin desmerecer Ninguno Es especial Leonor Por ahí Delia Decía Que Los tomó De sorpresa Porque usted nos contaba Mario No quería Que Ustedes tenían programado Acompañarlo Y demás Pero él quería Llegar solo Era su promesa Y así lo quería cumplir Sí Porque nosotros Habíamos hablado Con el padre Que íbamos a preparar Un recibimiento Y con todos los amigos Nosotros le íbamos a esperar A la entrada de Galarza O nos íbamos a ir A Arroyocle Porque en Arroyocle También Los de la iglesia De Arroyocle Estaban preparando Un recibimiento Pero él dijo Que no Que eso no era Nada de desfile Ni Él no quería cámara Él no quería nada Él tenía que llegar Solo a la iglesia Con su promesa Y bueno Cuando nosotros Acordamos Que estábamos preparando Para recibirlo Al otro día Llegó a la casa Llegó a la casa Bueno Y El pequeño Que ahora No está tan pequeño Lo acompaña En los escenarios Su hijo Menor Que está con él Sí Sí También Se ocupa De gimeteada Estudió folclore Canta Hace payadas ¿Cuántos años tiene? Doce años Doce años Bueno La verdad que Todo esto Va a ser Muy emocionante Compartirlo Con nuestra gente Nuevamente Muchísimas gracias Por recibirnos Por brindarnos Todo esto Para que Los abonados A Canal 2 Puedan disfrutar De todo esto Tan lindo Seguramente Muchísimos Con lágrimas En los ojos Y bueno Gracias por Por recibirnos Y por darnos todo esto Bueno mija Gracias a vos Por preocuparte Vas a tener un hermoso trabajo Para seleccionar todo ¿Algún parecido a ti? Un abrazo Acá le traigo yo Para Para La Casa de la Cultura Traigo No sé si será Mucho o poco Que me lo setió El Comisionado Municipal De Guardia Escolta El doctor Mario Ticea Para que le entregue A la Casa de la Cultura Una bandera De la provincia De Santiago Que aquí la tengo Para entregarle Esta bandera Para que Le quede Recuerdo Yo Yo nací En un pago Entreureano Soy del ambiente Campero Vivo en Santiago El Estero Con gran orgullo Paisano Frente a frente Mano a mano Siempre anduve Por la vida Solo Por huellas perdidas Fue el gusto Para mi andar Y jamás quise mostrar Las marcas De mis heridas Y por eso Para que le quede Recuerdo esta bandera De la provincia Que hoy en día Me está protegiendo De la provincia En la cual Tengo un pichón En la cual Tengo tanta esperanza De poder dejarle A mi hijo El día de mañana Lo poco o lo mucho Que se haga No solo por aquel Por la pequeña Que está quedando Mi vieja Por el pequeño Jesús Que está en el pago O garagure Quisiera que el día De mañana Por lo menos Tengan un techo Y un ladrillo Apilado con una chapa Pero lo estoy haciendo Con amor Así que le voy a entregar A mi vieja Que también es un honor Para mí Que sea la presidenta La presidenta De la Casa de la Cultura Quisiera pedirle A esta gente Que le brinden Un aplauso No es porque sea Mi madre Tengo otro recuerdo También Esto me lo entregó Un viejito De 98 años de edad Le comentaba yo Que acá En el pueblo Y en la Casa de la Cultura Que estaba haciendo Que tenía Un pequeño museo Y me dice Que yo te voy a hacer Un regalo Tengo dos estribos De madera De chañar Uno dice Para que lleve Boco a tu pueblo Porque te aprecio Y otro dice Que lo voy a entregar En el museo De Santiago del Estero 98 años tiene nombre Se llama Juan Herrera Y me dice Este estribo Se lo supo regalar Uno de los Tahuadas De los caudillos De Santiago del Estero Mi padre La traballerizo de ellos Y como el hombre Era inválido Cuando en el tiempo De la batalla Lo alzaban Y le ataban Las piernas abajo Y le dijo Para que le a tener Los estribos Llévatelo de regalo Y así que Deben tener Más de 150 años Y también quiero Que le quede Para este humilde museo Este estribo De madera De chañar Que tiene Más de 150 años Para este museo Para ganarse Que viene De los pavos De Mores Guantanino También para que guarden Mores Señores 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 Que hoy surgen De mi memoria Pa' poderlos detallar Un hombre Un hombre Sin trabajar Pasa parte De la vida Y allá Su mujer querida Sufre Porque sus pichones Al faltarle Patacones Están galgueando Comida El moricheando Se pasa De la mañana A la noche Tuito lleno De reproche Cuando regresa A la casa El limpio De fina traza Bien vestido El aragán Ni siquiera Un cacho de pan Le da a sus hijos Queridos Que andan Todos mal vestidos Y hasta descalzo Están Apoyado Al mostrador Con la mano En la cintura Él no piensa En las criaturas Que le está faltando Amor Necesitan el calor Pero es el calor De padre Dicen Mira a la infeliz mujer En su trágica amargura Está pensando En las criaturas Que no tienen que comer Se lleva A los descorrer Esos galgos Tan ligeros Sus niños Bajo el alero Verá a su madre Querida Que es capaz De dar la vida Con sus hijos Los potreros El mayor El mayor Que escucha y ve Que ella dice A su niñito Que agarraos De la manito Están junto A la pared Miren que les agarré Para llenar Sus pancitas Y una Y una de las dos Nenitas le dice Con frenesí ¿Por qué papá No es así? Siendo tan buena Mamita Miró a sus alrededores La madre Y siguió Cuereando Sus hijos La talvia Gracias Creador de la vida Y una lágrima Perdida Bajó a bordarle El pañuelo Quiero que cambie El pensar Que tome La reflexión Que piense Como un varón Y sea un hombre De hogar Y ya lo va a perdonar Porque lo sabe creer Usted debe comprender Regrese de su locura Piense que tiene criatura No haga mala A su mujer Quiero que Tu hija Y su hermana Blanca Se le entrega De la mujer Señor presidente Márales Yo soy Presidente Y esta negra Esta negra Que yo siempre Dije que no tiene No tuvo niñe Aunque hay muchos Que no lo saben Por apenas Cinco años de edad Supo cortar Un cordón umbilical Y al poco tiempo El camino Nos separó Y tanto sufre Ella por el padre Como yo Sufro por ello Y un día Agarré un lápiz Y un papel Y solo me quise Desahogar Y escribí Unas cosas Con sentimiento Por eso yo quisiera Que las cosas Antes de hablarla O antes de hacerla Hay que pensarla Dos veces Todos nos equivocamos Todos tenemos Errores en la vida Pero lo más grande Para mí Sé que hay un Dios Yo soy hijo De una mujer He tenido cosas buenas Y he tenido cosas malas Los arrepentimientos Y en ese papel Y en ese papel Escribí algo Pero vives de mi lado Y yo lloro Congojado por haberte Que te hemos traído Y te hemos traído al mundo Solo para hacerte sufrir ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no sufro por vos? Quisiera cargarlo yo A tu llanto y tu castigo Pero cómo no consigo Dame vos una opinión Para encontrar la ilusión La de venir con tu padre Pero después Pero después por tu madre Llorará tu corazón Que el jinete el domador O el paisano tropillero Que el cantor o el guitarrero O el simple recitador Tengan un mundo de honor Venciéndolos por menores Y que sepan los señores Que hay que seguir Meta y ponga Mientras haiga una milonga No faltarán floreadores En el camino somos cinco Mis dos montados Mi perro, yo Y la esperanza de llegar Yo nací en un pago Entre rianos Soy del ambiente Campero vivo En Santiago el estero Con gran orgullo Paisano Frente a frente Mano a mano Siempre anduve por la vida Solo Por huellas perdidas Fue el gusto para mi andar Y nunca quise mostrar Las marcas de mis heridas Porque el gaucho No es solo vestirse de paisano Gaucho puede ser Aquel que usa pantalón Pero gaucho viene Creo que de la gauchada Del que te brinda Yo desgraciadamente La vida me separó Pero Tengo hijo Y los recuerdo A cada momento Me quedo con la jineteada Y no la cambio jamás Por la llamada ciudad Que hay tanta gente Drogada Detenidos A patadas Por robo Y violación Y en el fútbol Un montón de patotas Se pelean Mientras aquí Se jinetea Con sentir de tradición Madre Yo nunca te olvido De eso Debes estar segura Como olvidar Tu ternura Siendo un hijo Bien nacido Por eso Que ahora te digo Secándome un lagrimón Con cariño Y emoción Yo jamás te de olvidar Pues te tengo En el altar De mi gaucho Corazón De mi gaucho De mi gaucho Y emoción Y emoción Y emoción